Desde cercanías de Filadelfia, en los Estados Unidos de América, un saludo con mucho afecto al Magazine en Familia y a ese maravilloso equipo humano y técnico que hace posible que esta transmisión llegue a cada uno de ustedes. Estoy pensando en que muchos reciben estas imágenes precisamente en su hogar, y ese ya es un mensaje. Mira lo que tienes en torno, y hazte esta pregunta, esto que está a mi alrededor, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa tener un lugar que es un hogar? Nosotros en estos últimos programas hemos venido hablando sobre lo que significa prepararse para hacer una familia, porque estamos convencidos de que no basta simplemente con quejarse y decir que las cosas están muy mal, quejarse y decir que los matrimonios ya no duran. Hay que pasar de la queja a la acción. Y la primera acción que hay que tomar es prepararse para que haya nuevos hogares, sólidos en sus cimientos, hogares que puedan recibir con alegría, con gratitud y con una buena formación esos hijos que son el don precioso que Dios da a la pareja. Así que, mis amigos, en esa preparación del hogar, hay que hacerse entonces la pregunta por la vocación. Yo sé que cuando hablamos de vocación, casi siempre lo asociamos con la vocación del sacerdote, la vocación de la religiosa. Pero sabes una cosa, vocación viene de llamar, de llamado. Vocare, en latín, es llamar. Y cada uno de nosotros ha recibido una primera vocación, que es la vocación a la vida. Dios nos ha llamado a la vida. Y después, a lo largo de la vida, recibimos distintos llamados. Por ejemplo, recibimos el llamado a la fe. La gran mayoría de nosotros pertenecemos a la iglesia católica. Hemos sido llamados a creer en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. Hemos sido llamados a reconocer a Cristo en el sacramento del altar. Hemos sido llamados al perdón a través del sacramento de la confesión. Y así también, Dios nos llama para que nuestra vida sea fecunda. Por distintos caminos, existe, por supuesto, la vocación sacerdotal, un llamado de Dios para servir su Evangelio, para ofrecerlo a los demás. Pero existe el hermosísimo llamado a formar una familia. Y escúchalo bien, es un llamado, es una vocación. ¿Tú tienes esa vocación? ¿Reconoces en tu corazón ese llamado? Hazle la pregunta a tu corazón. No le preguntes únicamente a tu piel, porque la piel gusta de ser acariciada. La piel gusta del placer. No le preguntes únicamente a tu cuerpo. No le preguntes únicamente a tu sexo. Pregúntale a tu corazón si tú quieres un hogar. Si estás llamado a formar un hogar. Con esa sola pregunta, con la conciencia que nosotros tomemos de que ese es un llamado, ya empiezan a mejorar muchísimas cosas. Porque entonces, si mi llamado, por ejemplo, es al sacerdocio, ¿qué es lo que se espera de la persona que tiene esa vocación? Que se forme, que se prepare. Sabes, el otro día yo pensaba, sería buena idea hacer seminarios para personas que van a casarse. ¿Sabes cuántos años estudia un sacerdote? En muchos seminarios y en muchas comunidades religiosas son años. ¿Y cuántos años llevas tú preparándote para ese matrimonio? ¿Qué lecturas haces? ¿Cómo oras? ¿De verdad quieres un hogar? Prepárate para Él. Ora por ese hogar. Dios te lo va a dar. Que Él te bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!